Bueno, pues empezamos. Para los que os hayáis conectado ahora, entrad por favor con el micrófono silenciado, así puedo hacer la charla sin interrupciones por ruidos de las otras casas. Y luego en el chat podéis ir apuntando todas las dudas que tengáis, y al final las respondo sin ningún problema. Y si alguno tenéis una intervención puntual, podéis desfilenciar un momento el micrófono, ¿vale? Entonces, empezamos con la charla de los prados del mar, que es la posidonia. Es la primera charla que hacemos con todo lo que está pasando ahora mismo. Nos hemos quedado todos encerrados en casa, así que rápidamente hemos ideado una serie de charlas. Esta es la primera, así que tened un poco de piedad si el internet falla en algún momento o así, a que todos usamos el internet de casa y si hay algún fallo se aceptan críticas constructivas. Entonces, esta es la charla sobre la posidonia, que es los prados de nuestros mares. Yo soy Margot Bosch, soy bióloga, ambientóloga y con especialidad en el ámbito marino. Estamos con Breivaders hablando de la posidonia. Para empezar, ¿qué es la posidonia? La posidonia es una especie que evita en nuestro mar Mediterráneo, su nombre científico es la posidonia oceánica. Es una especie endémica de nuestro mar, es decir, esta especie en concreto solo se puede encontrar en el mar Mediterráneo. Entonces, es una fanerógama marina, muchas de las personas se creen que es una alga porque vive en el fondo del mar y vive bajo el agua, pero al contrario de lo que se cree, es una planta terrestre, una alga que salió del agua y se adaptó para medio terrestre. Y luego esta, en concreto, esta posidonia, lo que hizo fue adaptarse otra vez para volver al mar. Y esto hace que tenga una estructura compleja como la de una planta terrestre. Entonces, la estructura compleja de la que os hablo empieza con las hojas, que es la parte que nosotros vemos. Es la parte verde que se ve en el dibujo, que es lo que nos hace identificar rápidamente la posidonia. Si miramos la foto aquí, es realista y se puede ver para que identificáis bien cuál es la fanerógama de la que os estoy hablando. La posidonia, las hojas de la posidonia pueden llegar a ser unos 2 centímetros de ancho y puede llegar a medir de altura 1 metro 20. La parte de las hojas es de color verde y esto le permite hacer la fotosíntesis, que es su principal función, de adquirir energía mediante la fotosíntesis con la luz. Otras partes son los rizomas y las raíces. Los rizomas son lo que nosotros entenderíamos en el medio terrestre como las ramas. Es decir, si nos miramos un árbol, las hojas, ya hemos dicho lo que son, y las ramas serían los rizomas cuando hablamos de posidonia. Su función, su ubicación está justo debajo de las hojas, es este marrón de aquí, que si vemos una foto al real, es esto peludito que nosotros a veces hemos logrado ver. Siempre tienen que ser subterráneas, esto es un indicativo de que la posidonia está bien, y junto con las raíces forman parte de lo que es tanto la fijación como la reserva. Tanto los rizomas como las raíces lo que hacen es fijar nuestra posidonia en su sustrato, en tanto arena como roca, y lo que permiten es que la posidonia no se vea, que no se entierre bajo la arena, ni se pueda ir flotando. Y a la vez las raíces obtienen los nutrientes del suelo, de su sustrato, y hacen una reserva de los nutrientes. Las flores y los frutos. Como hemos dicho, la posidonia es una fanerógama, no es una alga, entonces tiene flores y frutos como las plantas de nuestro jardín. En el dibujo sería esto de aquí que se ve, que es como parecería una flor, y si lo vemos más de cerca es una aglomeración de flores. Es decir, son más de una flor en un mismo sitio. Son de color verde, no tienen un color chillón ni llamativo porque no requieren de animales para la polinización. Es decir, la posidonia, como está bajo el agua, no requiere de un animal que la polinizice para hacer más de una, sino que mediante las corrientes se hace la reproducción sexual. Entonces, la función de la flor meramente es contener las semillas. Por eso el color es verde del mismo tono que la posidonia. Entonces, el fruto vendría luego después de la flor en el mismo sitio y también es de color verde. Su función, pues, es la reproducción sexual, pero también la posidonia, como fanerógama, tiene una reproducción asexual. Que si nos fijamos en el dibujo, si recordáis el rizoma, que son las ramas que hemos dicho, pues, se puede ir dividiendo a partir de ahí formando estolones y son como copias del mismo individuo. Entonces, crean un individuo muy grande, que es solo uno, pero parece que sean un montón. Esas serían las funciones. ¿Cómo encontramos nosotros la posidonia en el mar? La encontramos en forma de pladera, es decir, las mismas pladeras que nosotros tenemos en nuestra montaña o en nuestro campo, pero en formato bajo el agua. Lo que se debería ver son vastas extensiones de posidonia, de hojas verdes, como las que se ven en la pantalla. Entonces, en lugar de tener vacas y ovejas, tienen todos los pececitos y mucho más. ¿De dónde proviene el origen? Proviene del mar de Tetis, es decir, antes de que hubieran los mares y los océanos, como ahora los entendemos, y antes de que la Tierra tuviera cinco continentes, lo que había era un solo continente y los mares eran distintos. Se empezó a separar la Tierra en formato cinco continentes, pero antes de que África y Asia se unieran tanto como para separarnos, lo que es la península ibérica y Australia estaban más juntas y compartían un solo mar. Este mar era el mar de Tetis. Por eso, podemos encontrar una especie del género en nuestro mar Mediterráneo, como es la Posidonia Oceánica, pero también encontramos una hermana del mismo género, pero en Australia. Es decir, antes compartíamos mar y ahora está separado por la desecación que hubo y también por la separación de los continentes y de las flanjas. Esto de aquí sería el mar de Tetis, que ha terminado siendo el mar Mediterráneo y el Océano Único. La profundidad donde encontramos la Posidonia, como he dicho, hacen la fotosíntesis y por lo tanto requieren de luz. La luz que utilizan los cloroplastos, que son unos órganos dentro de las células de la Posidonia, requieren luz verde. Por lo tanto, hasta 50 metros, que es donde llega la luz verde, es donde se puede encontrar la Posidonia. Más abajo, no puede existir. El ecosistema, que es el mayor interés de la Posidonia y seguramente el motivo de muchos de que vosotros estéis aquí. La Posidonia genera un ecosistema muy rico y muy importante en nuestro mar. Gracias a la Posidonia se pueden conseguir un montón de especies reunidas en un solo sitio. La Posidonia genera, se ha descrito, perdón, en la Posidonia, un total de 211 taxones distintos. ¿Qué es un taxón? Un taxón es como una agrupación de varias especies que comparten algún tipo evolutivo o algunas características genéticas. Entonces, tenemos 211 taxones, que son 211 lupos, que en total podemos llegar a tener unas mil especies contabilizadas en praderas de Posidonia, no todas a la vez. Un ejemplo serían los heterobranquios, como la elicia que tenemos aquí en la pantalla, que vive encima de la Posidonia porque le hace de refugio y de hábitat. Aquí tenemos otro tipo de especie, este es un sinfodur rostratus. Es un pez que ha adaptado la coloración y el patrón de sus escamas a los colores de la Posidonia. De esta manera se puede camuflar, esconder y tiene refugio en la Posidonia. Otra de las especies es a los maes, que es la vaca serrano, un tipo de serrano. Otras especies se han adaptado a una fase de la Posidonia, que es la fase en que la hoja está muerta. Las hojas, lo que hemos visto verde, una vez al año, que mayoritariamente es otoño o invierno, se cae. Y se queda muerto y por lo tanto de color marrón. Esta especie de aquí, un signatus acus, es un tipo de caballito de mar que tenemos en nuestros mares. Y puede adaptar su forma y su color a las hojas de Posidonia muertas. Os recomiendo siempre que veáis hojas de Posidonia, hurgar un poquito por ahí y buscar a ver si encontráis algún caballito porque siempre hay o un signatus acus o un signatus triple, que es muy parecido pero tiene el morro más ancho. Entonces, también encontramos muchos epífitos, que son organismos vivos que viven encima de las hojas en formato incrustado. Entonces, esto forma parte de la alimentación de muchas especies, como la de este otro heterobranquio, que es una polífera. Y claro, si su alimento está en la hoja, él también reside en la hoja. Además de alimento de refugio, también la Posidonia tiene un muy buen hábito para la reproducción de las especies. Lo que vemos en pantalla, aparte de muchos epífitos incrustantes, es una puesta de un heterobranquio. Esto de aquí son un montón de nuevecitos que van a ser luego otro individuo de heterobranquio. La calidad. La Posidonia puede llegar a ser un bioindicador de calidad ambiental. ¿Qué es un bioindicador? Vamos a desglosar la palabra. Indicador es que nos indica la calidad y bio es que es orgánico. Entonces, la Posidonia es un organismo vivo que nos indica la calidad de las aguas. ¿Por qué nos indica la calidad? Porque filtra durante mucho tiempo el agua. Entonces, si hay alguna toxina, nos está indicando, si la Posidonia vive o muere, nos indica que el agua tiene o no tiene las toxinas. Lo que debería ser la pradera que antes os he enseñado, es una vasta extensión de muchas hojas. Lo que vemos en la pantalla es una fragmentación. Esto es ya sea por impacto físico o por la presencia de contaminantes que se ha ido fragmentando. En este caso, lo que podemos ver aquí al fondo de la pantalla es un muerto para fondear barcos, para no tener que tirar ancla. Antes de que hubiera este muerto, en esta playa se tiraba ancla para fondear los barcos. De esta manera, pues, se fragmentaba la pradera de Posidonia. Otro indicador son la altura de las hojas, el contenido, el número de hojas que se puede encontrar en una superficie concreta. Y otro indicador son las especies que se encuentran en ellas. Antes, la Pinanóbilis era muy presente en nuestro mar Mediterráneo. Ahora ya está casi extinguida. En esta imagen podemos ver cómo está muerta. Antes, la Posidonia siempre iba acompañada con esta nacra de virus. Ahora, junto con la Posidonia, las dos están en peligro y forman parte de indicadores de mortalidad. Los impactos directos que generamos los humanos. Ya casi estamos terminando. Uno de los que tenemos más presentes es la pesca de arrastre, los de cabos y redes. En esta imagen podemos ver cómo un cabo está encima de la pradera y esto, cuando se quite, va a arrastrar y arrancar todas las hojas. Otro tipo de impacto son los fondeos, ya sea por ancla tirada encima de la pradera o ya sea por un fondeo mal montado como es este, en que la cadena es demasiado larga y lo que va haciendo es, con el vaivien de las olas, la cadena va subiendo y bajando de manera que ha arrasado con todo alrededor del fondeo. Si miráis bien la imagen, veréis un montón de hojas muertas, que es lo que antes era pradera viva. Además del impacto físico que podemos tener al pisar o con nuestros escombros, ya sea cristal como en este caso, vidrio, o bien con plásticos, el famoso plástico. Además, el buceador también tiene un impacto que es cuando vamos a hacer fotos y nos ponemos encima de la pradera pensando en que no vamos a dañarla, pero las hojas son largas y nosotros cuando bajamos nos quedamos enredados en ellas. Cuando nos levantamos, pues, arrancamos un montón de hojas. Los impactos indirectos son aquellos que causamos sin ser totalmente conscientes, es decir, somos los responsables, pero no lo estamos provocando directamente. Uno de ellos es el aumento de la temperatura por el cambio climático y la temperatura puede modificar el ciclo de fotosíntesis de nuestra fanerógama. Otro es la acidez que puede llegar a modificar el equilibrio de muchos elementos químicos del agua como pueden ser los carbonatos esenciales para la fotosíntesis de nuestra fanerógama también y además puede modificar la absorción de muchos nutrientes. Y los depredadores, este que aparece en pantalla es un erizo, que es uno de los mayores depredadores que tienen nuestra posidonia. Los equinoermos, mayoritariamente los erizos, se alimentan de posidonia y a su vez los peces se alimentan de los erizos de mar. Si nosotros, tanto con la pesca de arrastre como con la pesca por palangre u otros artes de pesca que existen, disminuimos la población de peces por sobrepesca, lo que causamos es que los erizos no tengan tantos depredadores. Entonces, aumenta la población de los erizos y por lo tanto hay muchos más individuos que se alimentan de la posidonia. Por lo tanto, menos peces por exceso de sobrepesca humana equivale a menos posidonia porque hay más erizos. ¿Qué debemos hacer? Es más un deber que no un poder hacer. Nosotros, como buceadores y analistas, lo que debemos hacer es acercarnos a la posidonia con respeto, sin ponernos encima, sin arrancar, sin hurgar innecesariamente entre las hojas. Hay muchas especies que viven pegadas bentónicamente a las hojas y si nosotros movemos, estamos haciendo que esa especie se caiga, con lo que supone para él tener que escalar otra vez toda la hoja. Entonces, debemos acercarnos con respeto y debemos conocerla para no hacer daño. Si en cualquier momento observamos una mala acción por parte de fondeos, por parte de buceadores, por parte de barcas que fondean con ancla o por parte de pesca, lo que debemos hacer es observar y fotografiar y así de esta manera podemos concienciar a la gente que no puede bucear o que no bucea o que no es consciente de lo que pasa y podemos comunicarlo. Esto es nuestro deber, respetar, observar y fotografiar para poder mostrar al mundo. Aquí tenéis un link para hacer un pequeño test, así examen, que nadie va a sostener, que es para que veáis si habéis entendido lo que he explicado y tenéis tanto Instagram de Blade Divers como el mío, si queréis seguirnos y estar atentos a mucho más. Entonces, estos días son complicados con lo del coronavirus, os alentamos, os animamos a que os quedéis en casa, ahora más que nunca tenemos que luchar con esto juntos y por eso estamos haciendo estas jornadas. La siguiente charla va a ser de la teoría del autizo de amnea, que la va a hacer Mara Torralba, y va a ser el jueves a la misma hora, a las 6, con la misma plataforma, si nos ha ido bien. Así que os esperamos ahí y ahora voy a dejar de compartir para ver las preguntas que tengáis. A ver... Veo que se ha conectado mucha gente. Y a ver si alguien ha tenido problemas por escucharlos, espero que haya podido oírlo todo. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación, las fotos de los caballitos, a ver, yo sí, te lo puedo volver a poner. Y si queréis el PowerPoint no habrá problemas para colgarlo ya que lo he hecho yo, así que sin problemas os lo comparto. A ver, la foto del caballito, que la habéis pedido es esta. A ver, yo con la fotografía... Presentación... Desde esta. Aquí la tenéis. Es un sinatus acus, porque el morro es muy delgadito. Pero si fuera más ancho, pues sería un sinatus tifle, que es otra especie de caballito de mar. A ver, más preguntas. Gracias, muy interesante. Gracias Antonio. Qué bien, me parece súper interesante. Es un pet-tipa. Sí, hay dos tipos. Hay muchos más, pero aquí mayoritariamente está el tifle y el acus, que se distinguen siempre por el morro. ¿Qué especie de Posidonia se encuentra en Australia? Pues el nombre concreto es, si no recuerdo mal, también es Posidonia al género, pero lo estoy buscando porque no sé... Es Posidonia Australis. No duraba de que la especie fuera Australian o Australis. Posidonia Australis es el nombre que tiene. Y de un compañero, en Eurovena, ha sido muy contento en este sector. Y estoy muy contenta con mucha gente. ¿Sería introducir esta especie de fanegoma en otros lugares? ¿Qué condiciones se tiene que dar? Las condiciones son sobre todo luz y sustrato. Pero el problema sería introducir una especie que no es propia de un hábito. Lo que harías sería hacer una invasión. Harías que la Posidonia invadiera un espacio y un nicho ecológico que debería ocupar otra especie. Lo que se debe hacer en ese sitio es ver cuál sería el equivalente. La Posidonia sería la prevería de nuestros mares. Hacen muchos tipos de ulvas, pero en este caso se debería ver cuál sería el equivalente, por ejemplo, en las Maldivas, de la Posidonia. Y entonces, si fuera necesario, hacer que viviera con mayor número. Pero no se recomienda nunca poblar un sitio con una especie que no es de ella. Porque luego es cuando se desencadenan catástrofes y desaparecen especies que no deberían haber salido perjudicadas. ¿Por qué se llama Posidonia oceánica? Pues porque antes el mar de Tetis seguramente era tan grande que se grababa oceano. Porque viene de la Pangea, entonces era muy grande. Pero se encuentra en un mar y se llama oceánica. Es un poco contradictorio, sí. Hace unos 18 años estuve en Escuchara del Colo Felicante. Y dijeron que eran las poblaciones de Posidonia del mundo. En Alicante no he estado, creo, buceando. He estado en columbretes, que no sé si cae cerca. Pero se debería comprobar, no lo sé. Además, en los últimos años ha habido una regresión muy grande de esta especie. Entonces, se tendrían que hacer estudios. Yo en la Costa Brava, que es lo que he estudiado yo, que he hecho estudios sobre Posidonia, lo que he visto ha sido en Cap de Creus, la mayor población de Posidonia. Y luego también he visto en Medas hay bastante, pero empieza a ser fragmentada también. Y hay algunos sitios en Rosas o así, que antes era toda la bahía y cada vez se va viendo más fragmentado y mucho más dividido, sobre todo por donde pasan las barcas y por donde fornean. ¿Sabes si se hace alguna gestión para la recuperación de praderas? No lo sé concretamente, sé que hay grupos de investigación. Hay, por ejemplo, un grupo en Mataró, si no recuerdo mal, que es Posidonia 2000 o algo así, que hacen algo sobre esto, pero no sé concretamente cómo basan su estudio ni con qué. Pero debería haber una gestión, eso seguro. ¿Es posible replantar? Sí, se debería poder porque su reproducción asexual por estolones se basa en la división de un organismo y muchos, entonces solo se debería coger un estolón y volver a plantarlo. Lo que la Posidonia también es una especie inteligente y sabe dónde tiene que ponerse. Es decir, si en un sitio hay demasiado leaje o no hay las condiciones adecuadas, ella ya por sí sola no se va a poner. Nosotros puede que aún no tengamos la capacidad de entender cuál es el mejor sitio para ella. Entonces, sería posible, pero se tendría que hacer estudio, ensayo, error para ver cuál es el mejor sitio. Además de que estamos en las mismas de vender el sitio, puede que la Posidonia no tenga que estar ahí. Creo que esta es la otra especie que es que se puede ver. Es posible la foto que, es que no quiero liarla viendo la foto por si acaso, pero supongo que si has puesto Posidonia australis en el mundo, te ha salido bien. Si no, luego lo miro bien. ¿Y cómo se puede distinguir la Posidonia? Aquí en el Mediterráneo solo hay Posidonia icimodocea, que es una especie que es muy delgadita y que no hace ni un centímetro, es muy pequeña y muy corta. Entonces, eso solo puede ser Posidonia oceánica. Gracias por la charla. Tengo asimilado a lo que es la Posidonia. Sé mucho el agua. Por eso las aguas, compañeros, son tan azules. Es un algo de esto. No es que el agua cambie por la presencia de la Posidonia, sino que lo que he dicho es que la Posidonia es inteligente, sabe dónde tiene que ir. Entonces, ella misma es la que está en las aguas más azules, porque es donde va a llegar más luz y donde va a poder proliferar con mayor eficiencia. No va a requerir tanta energía para hacer el mismo tipo... O sea, no requiere tanto esfuerzo para crear la misma cantidad de energía y sobrevivir. Hay muchas preguntas, cómo mola. ¿Conoces alguna sobre mapa de Posidonia para las noches y para las otras palabras? No. Yo sé que a veces, si los prados han llegado a ser muy grandes, se han podido ver por el Google Maps normal y corriente en la playa de agua. Se podía ver lo que es la Posidonia, lo que es azul. Pero si no, hay muchas playas que empiezan a tener webcam y tú puedes ver cómo está. Se podría mirar a ver si se ve también un poco... Las manchas oscuras normalmente son la Posidonia y las claras son la arena o la ropa. Pero no conozco ninguna afla. Si la conoces, me la puedes mandar porque es muy interesante. ¿Y tiene algún común la Posidonia con la especie Il... Silgras? Ilgras no sé, si has querido escribir sigras, sí, porque es lo mismo. Es una forma... O sea, todas las especies que generan este tipo de prado, como la cimodocea que he dicho, o como la Posidonia, se enumeran sigras, porque en inglés sigras significa césped. Entonces, es como... Es el símil. Es una manera inglesa y una manera española o catalana de nombrarlo. La foto está acá de Agua Dulce, Almería. A ver, me arriesgo. Voy a abrirla, pero no liarla. A ver si... Ah, me pide descarla sin problemas. A ver si me sale. Vale, se ve bien. Esto es un signato estifle, porque tiene el morro ancho. A ver, ¿te importa que la compacta aquí en la pantalla? Y así, a ver quién era. Ahora no sé quién era lo que me ha pasado la esto, pero... Vale, la comparto. Gracias, Sergio. A ver, era... Este es el signato estifle, ¿vale? Para los que preguntabais. Tiene el morro mucho más ancho. A ver, más preguntas. Yo voy muy arriba, veo que hay muchas preguntas. ¿Por qué se llama? Si está en el mar, está ya lo hemos hecho. ¿Cómo hago nada? Está por aquí. ¿Cimodocea? No sé, en el Atlántico. No, aquí también hay Cimodocea. Yo he visto Cimodocea en Palamós, donde encontré unos caballitos. Y encontré, de hecho, los dos tipos de caballitos. Hipocampus rasimuloso o gotolatus. Hipocampus hipocampus. Encontré un individuo negro, totalmente negro, cogido a una hoja muy delgada de Cimodocea. También yo he visto en Letang de Tau, en Francia, un montón de Cimodocea. Junto en Mousigues, Bessiers, toda esa zona. Está espectacular. Y hay un montón de anguilas que siempre se ve una comiendo otra. Es espectacular. En primavera eso es precioso. Cuando podamos salir, es un sitio donde ir asegurado. Torquay, por parecer exacto, y ahí lo encontramos. Bueno, pues vamos. Vale. Es un tipo de siglas y quería saber si tenía alguna relación. Pues Silgras no sé lo que significa. Veo que Silgras sí que sabía lo que era. Supongo que debería estudiarlo, no lo sé. No puedo responderte sin saberlo. También hay mucho en el sur de Alicante. Eso es bueno, porque al menos hay una especie que hace la misma función que la Posidonia, mientras no combatan entre ellas. Y como habla Posidonia Nuevas Baleares, han desarrollado Posidonia Maps. Oh, pues espero que llegue aquí pronto. Si se tiene que ayudar mapeando, vamos a ser muchos los encantados. Y creo que he llegado al final de las preguntas. Si nadie tiene más dudas, inquietudes... Gracias, Gérard. No veo muchas... No veo caras, de hecho. Supongo que algunos los conozco. Muchas gracias por estar aquí. Os esperamos en la próxima. Quedaos en casa. No salgáis. Cuanto antes estemos todos en casa, antes podremos salir, ir al agua, hacer burbujitas. Y nos vemos en el azul. Muchas gracias a todos. Oh, qué guay. Por mi parte nada más. Sería interesante un diorama del ciclo reproductivo. No lo apunto. Si quieres te lo mando. Lo tengo porque lo estudié para mi trabajo de fin de carreras. De las dos hice la Posidonia como hábito. Así que lo tengo. Y creo que vamos cerrando. A ver, pregunto, pero... La próxima de Corales. Muy bien, me lo apunto. Corales. Aquí hay pocos, aún se pueden ver, en Menas y en algún otro sitio. Pero es una especie que se debe tener mucho cuidado. Nos vemos pronto. Adiós. Si os ha gustado, compartid. Gracias.